Voy a tener los 45, por eso no voy a reiniciar porque ya tengo los gratuitos y venga para allá, vamos, cruce los dedos, por favor, tío Nintendo, buenardo, buenardo chicos, arrancamos muy bien, sacamos tu vereda. ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo día en este canal chicos, yo soy Cristian y aquí estamos en Mario Kartúr chicos y estamos completando el desafío rápida, rápidamente el vehículo planeando, tienen que estar planeando. Vamos a completar rápidamente el desafío chicos, las copas operadas para poder abrir la tubería de ganadores y podamos, aquí es, la tomamos para que podamos abrir la tubería de ganadores chicos y también podamos tirar ya por Mario Felino, a ver si puedo conseguir en la tubería algún coche para la liga, porque lo que necesitamos es un coche para la liga y ojalá podamos pillar alguno. El Mario Felino si no nos sale pues no importa, voy a gastar los robes por esa Rosalina Felina que no tengo, pero vamos a ver el pantallazo de la temporada Felina y wow, chulada chulada en Baby Park nos toca el carrerón chicos, justamente la doctora Pechen ahí en el onírico. El Morton que lo usamos para farmear un poco, ahí está nuestro Bob Esponja, ahí está Bob Esponja chicos, ahí está Bob Esponja y nuestro traje mide bloque de monedas, Rosalina Bolendam también sale por ahí. Tu adboxes es el que estamos usando para farmear chicos, como ya vieron en el tutorial para farmear moneditas verdes, si no lo has visto te lo dejaré aquí en las anotaciones para que puedas ir hacia ese video y dale que sale la copa, la tubería dorada de copas superadas, vamos a tirarla rápidamente, ojito que puede salirnos placa pum, ojito que puede salir placa pum, cruza los dedos pana, cruza los dedos, estrella, estrella, se suma la estrella tío, dime que es placa, algo nuevo, algo nuevo. Historia ya es. Si venga para allá vamos, cruza los dedos por favor, tiene Nintendo buenardo, buenardo chicos, arrancamos muy bien, sacamos tubería dorada de principio, de principio, puede que con eso sea suficiente y me saco algo bueno, creo que con eso sería suficiente, vamos a ver, vamos a ver que nos depara estrella de primera, nada, sale lo como con, ojito que andamos buscando coche, andamos buscando coche, no personaje, o sea que no va a salir estrella, pero lo que andamos buscando sale una Wendy. Sale una jodida Wendy, vamos tío, sorpréndeme, uf, carro de juguete chicos, ánimo, ánimo, estoy nervioso, estoy nervioso chicos, como va a salir sorpresa, algo, la estrella sale y dice Mario Felino, bro, el Mario Felino, estoy seguro que se cerró, uy no es cierto, la pinche exploradora, what the fuck, una pinche exploradora aquí. Vale, seguramente con eso nada más sale mi tubería dorada, bro, no quiero ver, no quiero ver, vale, 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 uuuh, lazo aláctico, es novedad, no lo tengo chicos, otro mega singular, que más se viene tío, sorpréndeme, Bowser, yo quiero el coche, bro, quiero un coche, tres mega singulares, sacaré, tres mega singulares en una tubería de diez, dime que sí, dime que sí, por favor, otro coche, coche, uf, bebé Daisy, creo que es la última, no, todavía falta, todavía falta tío, todavía falta, no, Katina GTI, voy a tirar otros 45 chicos, ojito que voy a tirar otros 45, nada mal, primera novedad, el ala creo que es del bebé Mario Kuala, hijo, si me sale el bebé Mario Kuala, no lo tengo, pero de igual me puede salir esta, cuatrimoto, gugui y felino crema, cualquiera de esos dos coches quiero chicos, vamos para allá, vamos por esos robis, vamos por esos robis, que hasta los papais, que verde tío, verde, venga, podemos hacer si puede ser verde fake, no quiero ver, no quiero llorar tío, no quiero llorar, esa picha exploradora se coló, me gusta, o sea que no me enojo porque me gusta la picha exploradora, se la perdonamos, dale el ala pistón, uf, topo Monty, la voy a ver un poquito rápido esa, no sé si tenga algo bueno, no, 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 está saliendo pura popó, creo que no va a tener nada bueno chicos, todo va a salir feo, quiero ese coche, ya creo, dije que no iba a tirar 135, pero creo que sí lo voy a hacer, es la mitad de mi robis, 1500, todo por ganar la liga, quiero hacer un directo de liga decente, quiero batallar en el directo de la liga, al menos dar pelea, sorprendeme ahí, uy, me sorprende, pero el toad, hijo de su madre, no pasa nada, ánimo chicos, crucemos los dedos, tome la oportunidad de una tubería más y ya hasta ahí tiro, eh, hasta ahí tiro, porque mañana voy a tirar por la rosa pelina, mira, le dije que no iba a salir nada, bye bye, otra nave, bowser seguida, que basura de tubería, ¿por qué me tengo que salir verde, no? Perro del juguete, chao, chao, no, 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 mira nada más, dos amarillos, qué asco bro, qué asco, ahora sí se pasó de lanza, pensé que salió otra dorada, está todo al 1 punto, puede salir lo que sea chicos, la verdad, puede salir lo que sea, todavía tenemos los desafíos del car pro para ganarlos, o sea que ahí me recupero, y vale, vamos para allá, dime que sale dorada, por favor, no. Ahora sí se pasó de lanza, Nintendo bro, se pasó de lanza, te verás, qué bueno que todavía tengo de robes para Rosalina, si fueran los últimos, todo por acá, me enojaría bro, pero qué mamón bro, me salió verde, neta, 1.2% tenía todo, vamos a ver que no sale, media singular, ya no puede salir, de seguro está hasta abajo mis dorados, mi tubería dorada queda, mis medias singulares, no creo que me sorprenda nada, salen todas voces que no lo ocupo, no lo ocupo por ahora, Rosalina, Rosilazo, GTIF chicos, ya me desanimé, ya fue esto, ya me desanimé, creo que ya nos quedamos sin liga, no manches, y sin robes también, yo me la jugué por eso, por eso me la jugué, no, a la flores, miranda, jodid, Ludwig, jodid, jodid, me dan ganas de tirar otra bro, me dan ganas de tirar otra, voy a ver el SNS porque necesito ganar, vamos a tirar otra ya chicos, me da oportunidad, neta que si me recuperaron la liga, voy por otro, 45 y ya no, no, jodid, por qué, por qué, esto, esto no puede estar pasando, es la pura apertura del mundo, arrancamos bien, espero que sea verde, fey tío, si no, ya no vuelvo a estar, ya me gasté, no, 180 robes aquí chicos, 180 robes, y nada de nada, a ver, vamos a ver que se nos viene, que se nos viene, es puro, como un puro copaling, Larry, verde, marido, jodid, tío, jodid, me estroleo, bravo, reiniciado bro, cuando te sale así, de plano, niente, no, no te quiere, de plano, no sale ni verde, fake, sale una rosalina, pero para qué, para qué bro, para qué, jodid, hala de papel, otro, no, wey, que basura de tubería, bro, me quedan 72, de dos destacados, de dos destacados, 4, 6, el coche anda por ahí, me la juego, no me la juego, todos mis robes en esta tubería, todos mis robes en esta tubería, tiene que salir dorada, oh, oh, directo al Cora, pana, directo al Cora, otra verde, estas tuberías es una estafa, es una estafa esto, bro, es una estafa, me jalé todos mis robes por la liga y no sale nave Bowser, casi la vacío, desde cuando me salen así de feas las tuberías, nunca me va a ser tan feo, Larry, bro, 1.7, están hasta abajo, están hasta abajo, cuando se lo confirmo, sale una verde fake, no, bro, ni el coche me dan, no te pases de lanza, wey, ni siquiera el coche me lo dan, bro, uff, turbobierdo, ala de papel, no, wey, no, ese es el último, no te pases, no te pases de lanza, dos, no, manches, bro, todo está abajo, la tengo a la mitad, quiero el coche, en esta tiene que salir la dorada, milagro, papá, que sale la dorada, la voy a tirar, ya, quédame el coche, compénsame, no quiero el mario felino, quiero el coche, papá, quiero el coche, papá, tanto para eso, papá, tiene salto con acelerón, chula, chuleta, chicos, lo logramos, a base de cuánto nos costó esto, cuánto nos costó, se apuesto a que si tiene otra de 5, me sale el mario felino, bro, me sale el mario felino, te apuesto que si la tiro, me sale el mario felino, se vuelve dorada, te dije que se iba a volver dorada, tío, estaban hasta ahí, gacé todo para sacarla, vamos a ver qué contiene, quiero ver, contiene la estrella, el otro coche, uff, turbobiexcavadora negra, esa no la tenía, si sale otra dorada, es una jalada, bro, me jalé todos mis rubes acá, pero, ah, ya no sale, bro, ya está ahí, ahora sí la voy a parar, no, no, no la quiero vaciar, eh, no la quiero vaciar, no la quiero vaciar, espera, espera, que con esta creo que sale el mario felino, bro, nada, no es cierto, ya está hasta abajo, ese sí, bro, está hasta abajo, hasta aquí nos quedamos, chicos, con 7 rubis, o te quieres quedar con 2, no lo sé, con eso, con eso ya tenemos para dar batalla en la liga, ya no voy a gastar mis rubis, chicos, me volví un poco loco, pero ya tenemos para batallar en la liga, tal vez la podamos ganar, si no se remontan, uff, qué buena, este qué habilidad tiene, uff, no, qué bueno que me tocó este, yo quería, justamente quería el guguú, pero mira, este tiene salto con acelerón, milagro, me lo dan al final, ala, no me debieron haber dado, ya tenía, y aquí estamos bien, no, pues ahí tenemos boletos para mejorar, uff, va a estar fuerte esto, chicos, pues aquí nos vamos a quedar, me gasté 245 rubis en esta tubería, por Mario Felino, no, realmente lo fue por Mario, por el coche, y ni siquiera me lleva Mario Felino, solo me llevé la ala, bueno, al menos me llevé la turbo excavadora, faltan abrir las tuberías de fichas verdes para ver si conseguimos unos rubis extras para la tubería de mañana, no voy a tirar mañana, ya que, pero vamos a ganar la liga, eso sí que le voy a dar con toda la liga, voy a comprar ese boletito de coche, y para que lo podamos subir igual al coche, el de ala, también lo voy a comprar de una vez, lo voy a comprar porque lo necesito, y de ahí ya no, ya tengo 17, voy a ahorrar moneditas, y pues aquí vamos a dejar el video de hoy, chicos, espero que les haya gustado, no olviden compartir, suscribirse, dejar su like, apoyan bastante, bastante al canal, y sobre todo para que se me olvide que gasté 245 rubis en esta tubería, y me salieron como 4 tuberías verdes seguidas, chicos, se pasó de lanza el tema interno, se pasó de lanza, arrancamos bien, tuvo un clímax medio triste, pero al final de cuentas, tuve que ganar el coche crema, lástima que me costó 245 rubis, y pues aquí vamos a dejar el video, sin nada más que decir, recuerda que todos los comentarios los veo y reciben corazón, y nos vemos en la próxima, bye bye. Chau.